Suboficial Suboficial, ¿cómo está usted? Bien, gracias, señor Loretto, muy bien. Qué bueno. Suboficial, hoy día venimos a conversar lamentablemente por un hecho que no nos va a poner contentos bajo ningún punto, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó la noche del domingo en la comuna de Guadalajara? Bueno, el día domingo, ¿cierto? Dan avisó a carabineros de un accidente que hubo en el sector de Mirarrío, específicamente cercano al puente que hay en el lugar, en donde había participado un automóvil con una bicicleta en una colisión, resultando fallecía la persona que conducía la bicicleta. ¿La persona que conducía la bicicleta murió instantáneamente en el lugar? La verdad es que eso no se sabe, en realidad solamente que llegó personal de carabineros, llegó personal del SAMU, quienes contrataron la muerte, ¿verdad? Y todo el resto es materia de investigación. Ya, perfecto. Nosotros pudimos ahora ver el estado en el que quedó el auto, que está involucrado, ¿cierto?, en el accidente. ¿No hay mayores informaciones al respecto, entonces? Bueno, ese es el auto, ¿cierto?, que se encontró en el lugar, junto con la bicicleta y el oxígeno en este caso. Ya. Por lo tanto, ¿verdad?, conforme a la declaración que el conductor dio, en donde dice que él se encontró ya con esta persona que atendía en la vía pública, eso da motivo, ¿verdad?, que el fiscal dispuso el peritaje del vehículo en sí. Es por eso cierto que el vehículo en este momento, ustedes lo ven a mi espalda, ¿verdad?, se encuentra justamente en ese proceso, en el proceso de peritaje. Para comprobar, ¿verdad?, lo más probable que tiene que ser así, ver si la versión del conductor, propietario del automóvil, es verídica o no. Su oficial, ¿cuál es el llamado, entonces, después de este accidente a los automovilistas y también a los ciclistas que circulan por la carretera, por la J-60, específicamente en este caso? Mira, esto que es cierto que ha demostrado, ¿verdad?, que mucha gente de Gualañé que se desplaza en bicicleta no lo hacen con la media seguridad. Lo hemos conversado, no tenemos oportunidad. Lo hemos conversado, justamente. Entonces, estamos hablando que lo básico, ¿cierto?, de noche es el chaleco reflectante. No lo hacen. El día en que nosotros empezamos a proceder, ¿verdad?, citando a estas personas infractoras de la ley de tránsito al tribunal, lo más probable, ¿cierto?, que algunos mejoren conducta, como otros van a decir, ¿cierto?, claro, en vez de preocuparse de los delincuentes, se preocupan de un pobre ciclista. Resulta que con esa citación, porque en el fondo se habla de parte, pero nosotros no somos quienes implementamos, ¿cierto?, la multa, si es que lo hubiera. Nosotros citamos a la gente. La explicación, ¿verdad?, y el final del proceso lo toma la magistrado. Pero sí va a ser una molestia, ¿cierto?, y le dará una explicación. Entonces, lo más fácil, ¿verdad?, es comprarse un chaleco, no es tan caro. Claro, lo que se busca con esta situación es generar, de alguna manera, la conciencia. La conciencia para evitar este tipo de accidentes. Y lo otro, ¿cierto?, que se ve mucho aquí en Gualañé, es los ciclistas que transitan contra el sentido del tránsito. También es un grave error, ¿cierto?, que por suerte, hasta el momento, no hemos tenido un accidente aquí en la zona urbana. Pero va a ocurrir, si no toman esta medida de seguridad, ¿cierto?, va a ocurrir. Oficial, muchas gracias por conversar con nosotros, por explicarnos qué fue lo que pasó el día domingo. Lamentamos, por supuesto, la noticia y nos vemos en una próxima oportunidad. Perfecto. Recordarles, ¿cierto?, nuevamente a los conductores de bicicleta, que circulen como corresponde en el sentido del tránsito y las medidas de seguridad. E incluso tienen que usar, dice la ley, tienen que usar cartas, a ese nivel. Así es que los invito, los invito a eso. Cuiden su vida. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, Loretta. Chao. Chao.